Si va a perder Si va a perder Tanto te ibas a esperar Que nadie apostara por terra Si va a perder Unos traben con estrellas Otros te esperan a estrellar Si va a perder Esperando siempre por la ventana Llegando otra vez Escribiendo en la cucarra Si va a perder Pernas el niño que nace en las plomas Tarde otra vez Adelante el malo mundo Si va a perder Elante con cual te brillabas Tarde otra vez Me castigaban y yo no estaba Esa clase resonaba Cuando ellos se miraban Cuando ellos se miraban Esa clase se continuaba Cuando ellos se escuchaban Junto a mi este El mundo te espera pa' perder Junto a mi este El mundo te espera pa' perder Falso a mi este El mundo te espera pa' perder Junto a mi este El mundo te espera pa' perder Junto a mi este El mundo te espera pa' perder ¡Nunca el vidente! ¡Nunca el vidente! ¡Nunca el vidente! ¡Nunca el vidente! ¡Hemos nacido para beber!